Con la entrega de los Globos de Oro inicia la llamada temporada de premios, una época donde se entregan diversos galardones de sindicatos, asociaciones o academias del mundo que reconocen lo mejor del cine que se estrenó en el último año. Todos encaminados al Gran Premio del Cine, el Oscar. Este año se realizará la entrega número 76 y, como cada año, desde 1961, tendrá como sede el Hotel de Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. Sandra Hoy y Andy Samberg serán los conductores de esta edición que será transmitida a partir de las 18 horas por TNT. Gossip. ¿Dónde ver los Golden Globes 2019? El Globo de Oro es catalogada por algunos expertos como la antesala al Oscar. Pues muchas de las películas premiadas aquí repiten el galardón en la ceremonia que realiza la Academia de Historia. El Globo de Oro es entregado por la Asociación de Prensa Extranjera de Integrada por 93 periodistas provenientes de diversas partes del mundo. Las cintas que se premian son las que fueron estrenadas en el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del año correspondiente. La primera entrega se realizó en 1944 en los estudios 20 Century Fox de los Ángeles, California. En ese entonces sólo se premiaron películas, eran seis categorías y The Song of Bernadette se llevó tres galardones. No te pierdas, Britney Spears se retira de la música por tempo indefinido. Esta es la razón ahora a los Globos. De Oro entregan 25 premios, 14 para producciones de cine y 11 de televisión. Ambas dividen sus categorías en géneros. De drama y musical o comedia. Además, se entrega el Cecil B. The Mill Award, un reconocimiento que honra las contribuciones al mundo del entretenimiento y que en esta edición será para Jeff Bridges. Este año se entregará un nuevo premio, el Carol Burnett Award que honrará las contribuciones en el rubro televisivo. Su nombre proviene de la comediante estadounidense que ha pasado siete décadas en la televisión norteamericana. Carol Burnett será la primera en recibir este premio que quedará instaurado para entregarse anualmente. Las más nominadas vice con seis nominaciones, esta cinta es la que más menciones tiene dentro de las categorías del Globo de Oro este año. La película es dirigida por Adam McKay, quien en 2016 estuvo nominado a este mismo premio por el guión de la gran apuesta. En los Oscars se llevó el premio. La cinta es protagonizada por tres actores previamente ganadores del Globo de Oro, Christian Bale quien destaca en su papel estelar por su drástica transformación física, Amy Adams y Steve Carell. Gossip ellos son los nominados a los Golden Globes 2019 esta historia, producida. Además por actores como Bill Ferrell, es un dramedy biográfico sobre el trabajo del cuadragésimo sexto vicepresidente de los estados. Unidos Dick Cheney, quien es considerado como uno de los grandes políticos que dirigió el país mientras George W. Bush fue presidente. A esta cinta le siguen con cinco nominaciones de Favourite, de Yorgos Lanzimos Green Book, de Peter Farrelly. Y a Star Is Born, del debutante Bradley Cooper en su faceta como director. El asesinato de Gianni Versace, American Crime Story en el rubro de la televisión, la segunda temporada de American Crime Story es la que lidera nominaciones al sumar cuatro menciones. La producción de FX destaja en las categorías histriónicas, Darren Criss está nominado como mejor actor, mientras Edgar Ramírez y Penélope Cruz hacen lo propio en la categoría de reparto. La temporada de nueve episodios también está nominada como mejor miniserie o película de televisión. Cabe destacar que en la edición 70 de los premios Emi, el asesinato de Gianni Versace fue la producción más nominada al recibir nueve menciones de los cuales se llevó tres. Le, también, por tal de, destruye, sueño de invidente de ir a show de la cantante y los demanda la historia de esta. Entrega gira en torno a la historia real del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, quien fue baleado afuera de su mansión por Andrew Cunanan, quien supuestamente era su amante. La producción sigue la relación entre ambos personajes y la ejecución del crimen, así como el deceso del asesino. The Americans, Very Homecoming, The Cominsky Method, The Marvelous Misses, Myself, Sharp Objects y A Very Illish Scandal son las series que siguen en la lista de las más nominadas, al recibir tres menciones cada una. Calendario de la temporada de premios 6 de enero. Globos de Oro 13 de enero. Critics Toys. Awards 27 de enero. Screen Actors Guild Award 2 de febrero. Premios Goya 10 de febrero. Premios BAFTA 22 de febrero. Premios César 23 de febrero. Premios Rasis 23 de febrero. Spirit Awards 24 de febrero. Premios Oscar. Premios César 23 de febrero. Premios César 23 de febrero. Premios César 23 de febrero.